No mames, ay, fuck you Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skype Y bueno, como pueden ver, sin querer le he dado click, no click no, F9 de hecho A la verga, bueno, en fin, le he dado F9 sin querer y bueno, pues ya estoy aquí Otra vez hasta acá, como si no hubiera conocido Ibernalia Tengo que volver a regresar, vale Yo apenas estoy viendo esa madre, no mames, ese es Oh, shetos ¿Cómo ven? ¿Nos aventamos el de Asura? ¿O nos vamos? Yo, puta, es que no sé, güey, no sé ni por dónde se suba Tal vez está por acá Bueno, estoy convirtiendo unos minerales acá con esta madre de transmutar Pero aunque no me vaya a caer un cabrón ¿Ese es el problema? Es que no sé cómo se sube ahí esa madre de Asura, güey Oh, mierda, no, 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 no No me vio No lo vi, no pasa nada Ya no tengo dinero de chido No, ¿saben qué? Que si vamos a Ibernalia, la neta, no quiero veros Que la canción, esto me pasa Bueno, salí y me había topado con un lobo que estaba ahí Pero como si no hubiese pasado a una cabra Cabras del demonio, güey Pero aquí estaba ese güey con el oso Aquí en esta parte, de hecho Y otros güeyes por allá peleando Ahora no salió ¿Quién sabe qué pedo? Vámonos Vamos a descubrir otra vez Ibernalia, vale madre Es que Si le das F9 te regresas al último punto guardado donde lo dejaste Y obviamente no se ha guardado nada más que Hasta donde íbamos en la cueva de hielo Como pudieron ver al principio Por fin, cabrón Ahora sí, F5 Ya dice, guardado rápido Y bueno, esto lo del cobre no lo topé, pero bueno No te alejes, ¿a dónde crees que vas? A la posada, por un trago, por supuesto ¿A qué otro sitio podría ir en esta ciudad abandonada por los dioses? Oh pedo ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá todos tus problemas? Probablemente, pero vale la pena intentarlo A huevo Vamos a ver con ella Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo Recuérdalo, ¿vale? ¿Por qué montar una tienda aquí? Es mucho negocio No es que tuviera elección, te lo aseguro No había muchas opciones Ranmi y yo crecimos aquí Y casi todo lo que gano, él se lo gasta en bebida Sin los medios para coger mis cosas y marcharme Decidí dedicarme al comercio Muy gracioso Seguro que has notado que Ibernalia no está precisamente abarrotada Vendo todo lo que puedo Si hay algo a lo que merezca la pena ponerle un precio Ten por seguro que lo haré Me han estafado unas cuantas veces Y he hecho algunos tratos malos Pero normalmente suelo sacar beneficios Muy bien Sí, fue estúpido por mi parte No debería haberme creído la historia Y tendría que haber rechazado el trato Pero como no lo hice Ahora tengo que aguantarme y tragar con esta basura inútil Eran patrañas sobre el túmulo de Ingol Y esta especie de garra Me dijo que valdría más que su peso en oro si la volvía a llevar allí Algo de volver a colocar esto en la cámara de Ingol no lo sé ¿En qué estaba pensando? Aunque fuera verdad No pienso poner el pie en una tumba antiquísima Con verte a saber lo que tiene dentro Voy a poner a investigar por ti, Clau A mí es que ya me da igual ¿Quieres ir a investigar? Pues vale Te vendo esta cosa por 50 piezas de oro Y luego el resto ya es problema tuyo Genial Muy bien, aquí tienes Si te matan por culpa de esta cosa no es culpa mía, ¿entendido? Pero supongo que si al final resulta que vale algo Tú dímelo, ¿vale? Órale, qué chido Ajá A ver Ay, güey Es como la otra garra, ¿se acuerdan? La dorada Ahora esta es naranja Serpiente Lobo Y un insecto, ¿no? Ah, qué fresa, güey Puta, 364 de 365 Esos imperiales nos toman a todos por presidencias ¿Dónde puedo vender? Yo soy buena ¿Qué es esto? El hogar helado Es para descansar, ¿y eso? La ca... Mmm, este es del Jar ¿Aquí hay un Jar? Bueno Quiero ir a vender ¿Dónde pitas es para ir a vender? ¿Saldos de Birna? ¿Eso me suena a que es para vender? ¡Holi! Ah, esa ya Vente, ven Listo que me atiendas Antes de que te empiece a robar Tienes cosas muy interesantes Vendere lo que sea, sí Hago lo que sea Echa un vistazo Puta, no tiene nada Pobre vieja ¡Wow! Magia regenerada What the fuck De oro Ay, no, güey Las armas son a mano No, he visto unas de 20% de daño Y cuestan menos Exacto No, güey Para no ser culeros ¿No? Conmigo de Horker ¡Oy, ganzúas! Estas sí me las llevo todas Toma del alma El rubí Obviamente Ahí ya no le voy a poder vender nada Porque está jodidísima Jodidísima Entonces es idiota venderle algo Alguien que está jodido, ¿no? Ahora, ¿qué pedo? ¡A la verga! ¿Y ese castillo? Por ahí Sponks entra ¿Qué pedo con eso? ¡A la madre, bitch! ¿Qué es eso? A ver, quiero ir a ver Aquí alguien Cruza el puente por tu cuenta y riesgo El camino es peligroso y la puerta no se abrirá No podrás entrar Oh, perdóname La mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio ¿El colegio de magia? Es el colegio de Ibernalia Un refugio para los magos de Skyrim Un lugar de sabiduría y de conocimiento Ya sabía yo que aquí era algo así bien locochón ¿Por qué estás aquí afuera? ¿Puedo entrar? A ver Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño Que así sea La pregunta que de verdad importa es ¿Por qué estás tú aquí? Quizá ¿Pero qué esperas encontrar dentro? Quiero usar el poder del fuego y el hielo para destruir a todos los que se me opongan Deseo doblegar la voluntad de los que me rodean Ahí es contraproducente las dos Deseo doblegar la voluntad A ver Ya veo Ese poder existe Eso te lo aseguro Úsalo con devoción Y pocos podrán resistir Parece que el colegio tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo Aquellos que deseen entrar Tenemos un cierto grado de habilidad con la magia Una pequeña prueba si quieres Creo que sabemos que tendré éxito por salir Entonces me enfrentaría a tu prueba No, me temo que no lo sé Excelente El hechizo de luz de mago resulta útil para cualquiera de esta profesión No solo a aquellos que se especialicen en alteración ¿Puedes lanzar uno sobre el sello del suelo? De acuerdo, puedo hacerlo ¿Alteración dijo? Lo estoy deseando Luz de mago, ¿no dijo? Las paredes del colegio contienen estos puente Bien hecho Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio Te doy la bienvenida Te guiaré mientras cruzas el puente Una vez que hayas entrado Hablarás con Mirabel Ervin Nuestra maestra es Hicera Los días de colegio en la rica pueden haber quedado atrás Pero el colegio sobrevive ¿Qué? ¿Eso qué pedo? ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? ¡Qué pedo! Yo quiero hacerlo también No me salió Sorry, voy detrás de ti ¡Uorale wey! Ahí wey Cuidado con los escalones Cuidado con los escalones ¿Qué pedo aquí? Ay, perdón la banda Se me enfermó Ay, cabrón ¿Y ya? ¡Dole! Y esas bolitas ¿Qué pedo? ¡Dole! ¡Dole! ¡Ay carajo! Ya me agarró la tos perina Pero ¿saben qué banda? De aquí no me voy a meter todavía Nos vamos a ir a investigar ¿No? Nos vamos a ir a investigar ¡Uuuh! Ay, pinche garraspera me choca ¡Me choca! Sí, ahorita no Ahorita ni Ni de locos nos metemos Ni nada, ¿no? Este Tenemos que ir para algún lugar ¿Qué sería? ¡Ah, chinga! ¿What? ¿Y la misión dónde quedó? ¿Qué? Pregunta ¡Ah, chinga! ¿Desvuelo el secreto De la tumba de águila roja Arroba la estatua Templo No, están pendejos Habla con ¿Qué creíste, no? No, no era ese ¡Fuck you! ¿A poco ya lo complete? Es que no llegué Ni siquiera ¿Desvuelo el secreto Arroba la estatua Va tarde que condone la mina No, mames A ver, ¿saben qué? Puta, es que Ya no sé ni cuál era A ver, voy a ver para allá Era para allá, güey No, se ponen Acá se ponen mamilas No me late Déjeme checar, banda Porque no estoy seguro Ya ni de qué pido Se hace que para allá abajo Ya ni se puede ir, ¿eh? No, sí se puede ir Miren, hasta allá Hay algo que cruzan No sé si ¡No mames! ¡Ya me quedé atorado! ¡Ah! ¡Listo! ¡Dije listo, chica! Hibernalia Miren, esto es puro hielo No mames A ver si hay para cruzar, güey Y si no es para abajo Puta madre, güey Se volvió muy naranja, ¿no? ¿Ahí hay algo? No sé qué es Miren, ahí hay otra cosa ¿Qué pedo aquí, eh? Miren, ahí hay un barco a la lejanía Changos, marangos Ay, ahora qué pedo Toma, puto Che perro Estúpido Es que ya no puedo cargar más cosas ¿Saben qué? Me voy a regresar a Al cantón, ¿eh? A dejar cosas Puta madre Entonces yo creo que sí Terminé la La misión Porque no la encuentro Eso me hace muy raro La neta Yo creo Más bien Que deberíamos irnos a comprar la casa ¿Cómo ven? Sí, ¿saben qué? Me voy a ir a comprar la casa Ya de una vez La chinga Ahora me pide Que habla Llega acá Qué pedo Ay, que la canción, banda Esto se pone Locochón Cada vez hay más Y más Y más Y más cosas que hacer Y más Y más Y más Y más cosas que hacer ¿Qué suena? Ah, está ya Esta vieja Oh, espérenme Igual le puedo vender algo No me van a gloriades Echa un vistazo Ay, güey No mames Vende cosas bien interesantes Esta vieja Pero Oh Las llevo todas Chicas A la madre ¿Qué es esto? 27, 23 Enana Muy bien No, eso no me gustan Esos encantamientos Son acá Ok, las masas Todas acá Atuendo A ver La capacidad de carga aumenta ¿Qué? ¿La capacidad de carga aumenta? ¿35 puntos? ¡Fuck! No sé si comprarla No mames 35 puntos Es un chingo Pero es que si la compro Ya no me alcanza Para la casa Güey Llevas demasiadas cosas ¡Fuck you! ¡Chinga tu madre! Loquita sea Al final de todo Sí voy a tener que ir a regresar a la casa ¿Ven cómo voy? ¡Puta madre! Como tengo un chingo de cosas Que no utilizo ¡Puta madre! Por eso me cargo De chingadera y media A ver Ok Déjenme ver algo Tengo dos Mineral de hierro Alteración Transmutar Se supone que ya ¿No? ¿Ahorita que cargue la magia? No Chingadera Lo vamos a ver aquí ¿Quién te dijo que te salías Pinche mamada loca? Oh Me sobró uno ¡Ah! Que la canción ¿Y saben qué? Que dejé mineral de algo En la casa Bueno La que es que Que es que Caza pues Final de plata 26 para 27 Wow Muy bonita Ok Ya no puedo hacer nada Puta Sí voy a tener que ir a la casa Bueno Ahorita ya Ya baje No se pedo Vamos para allá La misión Qué raro Vamos a comprar La casa Pero ya Banda Ya De ya Ya La neta Es que la otra Es que la otra vez pasé Bueno Si se los había dicho Pasé Ya sé con quién Vale 5000 de oro Claro Esperando que la casa Tenga cofre Porque si no tiene Porque si no tiene Ya me chingué Me cobren también El cofre Está acá ¿No? Y sigue la calavera Que chido Y también me llevo A mi Tain A mi Tain No A mi guardia Pues Que me dieron Ahí está mi guardia ¿Dónde está el güey pelón? Aquí está Es este Miren Sirvo al Jarl Valgruf Como administrador Me gustaría comprar una casa En la ciudad 5000 de oro Espléndido Ahora mismo hay una casa disponible Lo haré Pensándolo bien Quizá Espera algo más Maravilloso Aquí está la llave De tu nuevo hogar Genial Me gustaría decorar mi casa Ay ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la historia De la ciudad? ¿Por qué? Tu asión se llama Cuenca del dragón No Eso ya sé Me encantará ayudarte Hay muchas formas De mejorar tu casa Siempre que tengas fondos Puta madre Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía De decoración doméstica Para ver la descripción De las decoraciones disponibles Ahora ¿Qué te gustaría comprar? Un cofre Laboratorio de química 500 Muebles para dormir 300 Decoración para el desván No mames Para dormir Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario ¿Hay algo más Que quieras comprar? ¿Y dónde está mi casa? De decoración No mames ¿Es una decoración para el desván? Para el comedor Muy bien Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario Y ahorita vendemos cosas Tengo cosas en el cofre Para vender no hay pedo Hay muebles para la sala de estar Para la cocina Me salgan como 250 Yo creo Muebles para la sala de estar Para el desván ¿Al desván? Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario ¿Hay algo más Que quieras comprar? No Disfruta de tu visita A Cuenca del Dragón Vale verga A ver cuánto me sobra 391 Me alcanza para otra cosa Me encantará ayudarte Hay muchas formas De mejorar tu casa Siempre que tengas fondos 390 Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía de decoración doméstica Para ver la descripción De las decoraciones disponibles ¿Y eso dónde se ve? Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Ah, 390 ¿Qué me das? Ay, güey, 500 No Muebles para la cocina Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario ¿Hay algo más Que quieras comprar? No, gracias Ya se me acabó el varo Déjenme Oh, ¿saben qué? ¿Dónde está mi Mi guerrera? ¿What? Estaba aquí sentada ¿Dónde estás? Hola, cara de bola Este güey no ¿Y mi guerrera? Mita madre Bueno X banda X ¿Saben qué? Que vámonos a ver Lo de la casa Quiero saber qué pedo Ay, güey Transportar todo Va a ser una hueva Pero no lo voy a No lo voy a grabar Porque, ¿saben qué? Todo es aburrido Órale, güey Órale, güey ¿Qué pensás que me daban La casa donde yo quisiera Los parajes O algo así? Bueno Allá arriba Obviamente no está ¿Dónde chingados Era mi casa? Templo No Melena gris No Allá arriba No creo Casa de Ok Esto nos lo vamos a dedicar A buscar nuestra casa La neta No sé dónde está Bienaventurados Pariente Pariente Amren ¿Quién es Amren? Clan batallador Espera Vamos a ver ¿Quién es este güey? Pero ni siquiera recuerdo Que me dejaban Entró aquí Pero intento leer Espérate, espérate No hay nada Como una buena aventura Ah, no vendes nada Dios No vendes ni tu pucha Maldita Solo quiero irme a casa Y leer Pues vete a casa a leer ¿Quién te está deteniendo Pinche loca? Se salió ¿Quién va a alguien? Muy misteriosamente Espérame ¿Quién enseña? Ah, es la melena gris Esta pendeja Desde que empezó La guerra La situación Se ha quedado Chingao Se supone que aquí Carlota Valentina Se supone que aquí Debe estar mi casa Este de aquí No creo Esta de allá No La de atrás De la vieja Esa ¿Hogar de quién? De brisa Olava La débil ¿Qué pedo? ¿Y aquí dentro de la puerta? ¿Será ahí arriba? A ver No mames ¿Dónde está mi casa? Almacén Cállate Arcadia No, aquí estás de la misión La llego abanderada No mames Que está allá afuera De las murallas No se pasen de verga Aquí había pasado Dice de la chava ¿Dónde chingado Está mi casa? Ay, güey A ver ¿En misiones Estará? No, mira No, no, no Visita hogar de brisa Tú no Ah Aquí está ¿Quién es brisa? Oh Es donde Ah, ahí es donde Estaba la pinche negrita ¿No? Ah, no Es aquí Ah, qué loco Esta casa es mía Bueno, no está tan bonita Pero peor es nada El chile Ya tengo de todo Qué bonito, güey Bueno, casi de todo Los muebles Necesito el pedo, eh Aquí le hace falta Es un honor verte Dejarse a mi Ah, chido Ya vive conmigo Yo soy tu espada Y tu escudo Son las obligaciones De que han sido En el mister Ay, cabrón Me estoy robando Mi propio oro Ay, güey ¿Y qué pedo? ¿Dormimos juntas? ¿O qué? Ya tengo cofre Ya tengo cofre Ah, no Miren Ella duerme aquí O yo también puedo dormir Ahí supongo Ay, cabrón Pinche garrastera Ah Tengo ropa chida Y todo el pedo, eh Ah, qué bonito ¿Eh? Cuando activas la placa De armas Se coloca En ella En ella El arma Ok Entonces vamos a poner ¿Y esas placas de armas? ¿Dónde? Las puedo poner yo Donde quiera Estaría chido, ¿no? Vamos a poner una Esa no ¿Saben por qué? Las voy a vender Bueno Déjenme checar bien No tengo más cofres Hijo de la A ver A ver, pendeja ¿Por qué no pones La comida en su lugar, eh? Todo lo tiró Y acá Y le valió Madre Está chida La casa, ¿no? Ah, qué chingón Güey No Sí, ¿saben qué? Voy a dejar Algunas cosas Antes de que se nos Acabe el Gameplay Bueno Para el siguiente capítulo Lo que sí es que van a ver Es que ya voy a Haber mudado todo Ya tendría que haber Mudado todo Más bien Los pinches minerales Que pesan De a madre Cabrón Ok Sof Mineral de oro Mineral de plata Noventa y cuatro Pelvis Rubí Es que ¿saben qué? Quiero más Más este varo Ah, ya sé Qué voy a hacer Ya sé Qué voy a hacer Banda Voy a vender Los lingotes de oro Que tengo Es lo más Lo más sano Que puedo hacer Para tener dinero Otra vez Y tengo Un chingo Así que no hay Tanto pedo Ahorita les muestro Aquí sí ya puedo Viajar ¿Verdad? Ah, qué chido Banda Según también Creo que me habían dicho Puedes tener Más de una casa Pero obviamente Va aumentando el precio Y tienes que tener Más habilidad Es la madre Pero ¿Sabes qué? Eh, ¿saben qué? Mmm Yo creo que me voy a quedar Con una casa ¿Por qué chingados Tengo tantas? ¿Cómo voy a estar perdiendo De madre y media? Eso además está chido Ahorita que nos queda Un poco de gameplay Este Vamos a vender Este pedo, ¿no? Hijo de la verdad A ver si me alcanza El espacio Lingote de oro Miren Cuántos tengo Ingue suma Bueno, ya ni pedo Ja, ja Ya ni pedo Ya se me subió Un montón el punch Miren Esta madre La voy a dejar 400 de 365 Me lleva la burger El hacha Esta no la puedo dejar Esta sí Ahí está Estoy como sin nada Cabrón Voy a vender Oro A madre Porque ¿Saben qué? Podría vender El collar Aquí Es que el güey Este es bien pobre ¿Qué pedo está abierta? No sé por qué Se quedan abiertas Las puertas Significa mucho Para nosotros Que hayas vuelto La guerra A ver si le corresponde ¡Sorale cabrón! No me interesa eso Tenía Una de Un collar Especial De No Estaba acá ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mamas! ¡Mancho está irin! ¡Órale! ¡Hijo de la verga! Este ¡Ay no mames! ¡Me da 552! ¡Vale a 1200! ¡Que pedo! ¡46! ¿Qué poca madre Banda Mi pedo Los voy a vender 11, ya tengo 600, 6, no, ya valió verla, pinche mono jodido, 5 y ya, se quedó sin laner 830 varos, fuck you, pues bueno banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado, en el próximo episodio pues bueno ya voy a tratar de vender muchas muchas cosas que tengo ahí, la neta que son para vender, no para otra cosa, para tener un poco, para que es eso de ti, what, otra vez, ok, no se va a terminar hasta aquí el episodio de hoy señores, otra vez, ahí hay un pinche esqueleto de dragón, es uno verde, ya vieron por las flechas, otra, por las flechas, esta, chingue su madre, a quien mato puta, ya mato medio mundo, y a la gallinita, le paso nada, wey, wey, hija de la puta, ya mero se muere, pero ya mato medio mundo, vale, verga, ah, mirenlo, bien chiles, no, con cual le daré, no traigo la masa, wey, se ve chido, con esta, puto, sus ojitos bien calados que los tiene, ah, se deshace, típico, típico, traigo muchas cosas, ok, oh, y ha pasado, orale, una llave, puta, ya se que llevo un putero de cosas, maldita sea, ah, bueno, está bonita, no, ah, el escudo, pues ya mato al ese que me seguía, pues ya ni pedo, o sea que, pues bueno banda, ahora sí, hasta aquí dejamos el episodio de hoy, espero que les haya gustado exactamente, en nuestro blog creo que son las, seis y media, espero que les haya gustado, la verdad, estuvo interesante, excepto por el cabrón, bueno, más que nada por ese cabrón, jaja, pero bueno, me voy a dedicar a vender cosas que tenemos que vender, vale, este, y a transportar todo a la nueva casa, va, para que en el siguiente capítulo no lo tenga que hacer, y no sea tan aburrido, sale, pues nos vemos en la próxima bandita, bye, bye, bye,